Bueno amigos aquí tenemos otro trailer que lanzaron ya hace un par de años de que supuestamente otra nueva película que así se le imaginó un fan que hizo, le cambió las caras y tomó imágenes de otras películas y le cambió la cara convirtiéndolo como los Thundercats así que vamos a verlo aquí amigos, chequen este Buena animación hicieron ahí, buenos efectos le hicieron para convertir la cara como si fueran los Thundercats, miren Así me gustaría ver la película que se viera realmente, todo que fuera real, que se viera real, nada de animación, nada de tercera dimensión que conviertan las personas en todo que fuera digitalizado Buen concepto tiene esa persona que subió este video, voy a buscar quienes son y compartirlo a amigos para que lo chequen Chacando, 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 chacando y cómo está el Riot Brat Pit, The Lion, Brat Pit, Bantero, Cheap Tara Snarf Ahí agarraron Partes de Underworld De la película Underworld Y el planeta de los simios también Se ve bueno Si hubiese gustado ver esas acciones así Que se hubiesen realizado realmente Pero ahorita están trabajando Están trabajando en esa película Ahora amigos, estoy emocionado Porque yo soy fanático de los ThunderCats Así que viene muy pronto Vamos a estar esperando los rumores Todo lo que haya aquí en esta película Amigos ¿Qué es lo que hay en esta película? ¿Qué es lo que hay en esta película? ¿Qué es lo que hay en esta película? Gracias.